Del 9 al 11 de febrero, CDP realizó su Kick-Off 2024, utilizando como sede al Hotel Mundo Imperial en Puerto de Acapulco, lugar en donde reunió a su equipo interno, mostrando una firme intención de que su personal está verdaderamente capacitado con métodos innovadores, seguido de una serie de actividades que les permitieron desarrollar relaciones más productivas y establecer acuerdos y compromisos, así como crear una colaboración más efectiva y que no solo impacta en el interior de la firma, pues también les permite ofrecer un mejor servicio y atención a sus canales y clientes. Te invitamos a acercarte a CDP, conocer sus soluciones y comprobar por qué la rapidez, puntualidad y servicio son su principal carta de presentación. Por cierto, ¿ya vieron el mensaje misterioso que ha estado lanzando CDP estos últimos días? No se despeguen de las redes sociales de CDP y Reseller para saber qué nos querrán decir.